Si algo saben los barraqueños es del sol que da calor y que hace que la energía eléctrica no sea un lujo sino una necesidad. Necesidad que nos tiene pagando un servicio de energía carísimo debido no solamente al precio del kilovatio sino al polémico impuesto de alumbrado público. Un alumbrado público demasiado alto, pagando ciento y pico mil de pesos de alumbrado público. Trabajamos para pagar los servicios públicos, sobre todo la luz porque eso es lo que más llega. Uno trabaja es para pagar servicios. Preguntamos a Jonathan Vázquez, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, que se tiene pensado desde su programa de gobierno para disminuir la tarifa del impuesto de alumbrado público. En nuestro programa de gobierno tenemos dos acciones puntuales frente al alumbrado público. Lo primero es acabar con ese negocio de más de 20 años que tienen unos privados, así como han hecho en otras ciudades, que se ha demostrado el detrimento público que han generado estas empresas de alumbrado público. Y vamos a hacer del alumbrado público una empresa pública, como debe ser, porque el alumbrado público es un impuesto que debe ser administrado directamente por la alcaldía para prestar un mejor servicio. Vamos a tener en Barranca Bermeja la capital de la transición energética. Vamos a invertir en alumbrado público con luz solar y vamos a hacer que en Barranca Bermeja tengamos paneles solares en los comerciantes, en las empresas, en los parques, en los colegios y en las casas de los barranqueños con un programa que vamos a articular con el gobierno nacional, con la gobernación y con la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Recordemos que durante su paso por el Consejo Municipal, Jonathan Vásquez promovió la financiación de paneles solares para los emprendedores, pero su propuesta no fue atendida.